Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la miraba al ser Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Señor Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Y como un susurro fue tu voz En el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas Y lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Y supe que me amabas Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Y supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa Yo me fui, y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón, y estoy aquí Y estoy aquí, mi dulce Señor Y estoy aquí, amado Salvador Y estoy aquí Y estoy aquí Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Hidrato, perfume, yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Hidrato, perfume, yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato, perfume, yo quiero ser Señor Tal como soy Señor Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Levanto tus manos y declaralo Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato, perfume, yo quiero ser Señor Acéptame que se escuche tu voz Grato, perfume, yo quiero ser Señor Grato, perfume, yo quiero ser Señor Sin nada que ofrecer Sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Y con todas sus fuerzas Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato, perfume, yo quiero ser Señor Señor Acéptame 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 como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato, perfume, yo quiero ser Señor 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 Yo quiero ser Señor Gran perfume Yo quiero ser Señor Cúbreme Abrazame Y escóndeme bajo tu salvación Señor Cúbreme Abrazame Y escóndeme bajo tu salvación Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor Es mi inseguridad Es cuando más te añado Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome que estoy aquí Cúbreme Dígalo Cúbreme Cúbreme No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más yo anhelo sentirte, decirte Mi hija, mi niña, yo estar A ti Cúbreme, abrázame, dígalo Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, cúbreme Y escóndeme, oh Señor Señor Y no me dejes ir Solo Él merece nuestra adoración, amén Hay una canción súper conocida Que yo creo que cada persona que creció en una iglesia o que ha visitado una iglesia En algún momento ha cantado esa canción en el tiempo de Navidad Es Noche de Paz, ¿verdad? Que todos la saben Bueno, así que cántala conmigo Noche de Paz 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 en Jesús de ella anunciando al milito Jesús brilla la estrella de paz brilla la estrella de paz quiero oír tu voz noche de paz oh noche de amor hoy humilde en fiel pastor coros celestes que anuncian salud que no 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 le no 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 Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar, tu hermosa paz. Tomando cada día mi luz, cada paso que tu deseo daré, no dejes de un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar, tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, y el camino que me lleva a encontrar, tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tu deseo daré. Gracias. 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 Jesús. Jesús decidió nacer en un pesebre. No porque él no pudiese escoger otro lugar. Algo especial que me encanta cuando leo su historia es que puedo entender que aún él siendo el siendo el siendo el rey pudiendo nacer en un lugar súper esplendoroso súper precioso él escogió nacer en un lugar pequeño una villa poco conocida como un mensaje no sólo de humildad sino para demostrarnos que desde lo más pequeño él escoge para hacer algo extraordinario algo grande. Gracias. Amén. Yo voy a compartir esta canción contigo. Si la has escuchado cántala conmigo. Gracias. 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 Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Dile una vez más ante mis ojos Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Señor Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Señor Y Dios está aquí en esta noche, ¿verdad que sí? Amén Dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo Si tú tienes un corazón agradecido Y tienes muchas cosas por qué agradecerle a Dios Como no cierras tus ojos y le empiezas a dar gracias Te doy gracias Señor Por tu misericordia Te doy gracias Señor Por tu vida Enamorarme de Cristo Enamorarme de Cristo Enamorarme de Cristo Es lo mejor que ha podido hacer Es lo mejor que ha podido Solo tu amor me da fuerza Solo tu amor me da fuerza Solo tu amor me protege Solo tu amor me protege Solo tu amor me rodea Es lo mejor que ha podido hacer Es lo mejor que ha podido hacer Es lo mejor que ha podido hacer Solo tu amor me rodea Es lo mejor que ha podido hacer Es lo mejor que ha podido hacer Gracias. Solo tu amor me protege, solo tu amor me protege, solo tu amor me rodea, solo tu amor me rodea, Cristo es lo mejor que has podido hacer. Cántaselo una vez mayor, todo mi corazón. Enamorarme de Cristo, enamorarme de Cristo, enamorarme de Cristo, la decisión que has podido hacer. Ya se lo prendieron más o menos. Enamorarme de Cristo, enamorarme de Cristo, enamorarme de Cristo, enamorarme de Cristo, enamorarme de Cristo. Déjame un placer justo lo que dice ahora ustedes. Enamorarte de Cristo. 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 Enamorarte de Cristo.